Eres hermoso, precioso Cordero Santo y sublime, Jesús Hijo de Dios Roca inconmovible, amor inagotable Eres incomparable, glorioso Salvador Eterno Rey Vives por siempre, sol de justicia Príncipe de paz Eres admirable, fiel y verdadero Solo Tú eres digno de mi adoración Mereces gloria Honra, poder y alabanza Jesús, Jesús Eterno Rey Mereces gloria Honra, poder y alabanza Mereces gloria Honra, poder y alabanza Mereces gloria Honra, poder y alabanza Jesús, Jesús Mereces gloria Honra, honra, poder y alabanza Mereces gloria Honra, poder y alabanza Mereces gloria Honra, poder y alabanza Jesús, Jesús No a nosotros, oh Señor Si no a tu nombre damos gloria Por tu fidelidad No a nosotros, oh Señor Si no a tu nombre damos gloria Por tu fidelidad Grítalo No a nosotros, oh Señor Si no a tu nombre damos gloria Por tu fidelidad No a nosotros, oh Señor Si no a tu nombre damos gloria Por tu fidelidad Mereces gloria Honra, poder y alabanza Mereces gloria Honra, poder y alabanza Mereces gloria Honra, poder y alabanza Jesús, Jesús Jesús Me desexplora, honra, poder y alabanza Me desexplora, honra, poder y alabanza Me desexplora, honra, poder y alabanza Jesús Jesús Aleluya Exaltamos tu nombre Exaltamos tu nombre Jesucristo Nombre sobre todo Nombre que se nombra